Te despojaste de tu reino, me escatimaste tu propia vida Pagaste por toda mi culpa, te entregaste a la muerte Todo por salvar mi alma, pero resucitaste, triunfaste al tercer día Rompiste mis cadenas, sanaste mis heridas, por eso agradecido vivo Dedicaré mi vida para agradarte a ti Solo Cristo es digno de recibir toda gloria, honra, la alabanza y el poder Por los siglos de los siglos ¿Dónde está muerte tu aguijo? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Que no pudiste detener al rey de gloria Derrotaste al enemigo con tu sangre preciosa Borraste mis pecados, te llevaste mis dolencias Tú eres la resurrección y la vida, por eso agradecido vivo Hoy, dedicaré mi vida para agradarte a ti Solo Cristo es digno de recibir toda gloria, honra, la alabanza y el poder Por los siglos de los siglos Solo Cristo es digno de recibir toda gloria, honra, la alabanza y el poder Por los siglos de los siglos Solo Cristo es digno de recibir toda gloria, honra, la alabanza y el poder Solo Cristo es digno de recibir toda gloria, honra, la alabanza y el poder Y solo Cristo es digno de recibir toda gloria, honra, la alabanza y el poder Solo Cristo